Hola amigos de Youtube, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión llevaremos una carga con el mod, trailer grid in refrigerado, de 53 pies, y conduciremos el Kenworth W900A, año 1981, chasis 6x4. Este camión es otra versión del Kenworth W900A, este camión viene con un motor con más caballos de fuerza. Otra característica que distingue este camión es que viene con la cámara en primera persona del conductor más cerca del parabrisas, este mod realiza diferentes animaciones dentro de la cabina cuando enciende el camión. Comencemos. Vayamos a ver el mod. Cabe destacar que yo no soy el creador del mod, así que, créditos a los creadores. Este camión tiene chasis largo, lo que causa que el radio de giro del camión sea reducido. Llegamos, cabe resaltar que es un trailer largo Mide 53 pies, serían aproximadamente 16 metros Ahora si, vayamos a la pista Llegamos 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 a la pista Gracias por ver el video 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 Llegamos Bueno, eso ha sido todo Con el favor de Dios Con el favor de Dios Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima